Esta mañana yo soy Troy McClure, me conocerán de otros congresos como el Congreso de Jóvenes o cantar reggaetón en las comisiones. Nada, fuera de coña, me podéis llamar Oli, cuidado con el Oli, Oli. Y mi principal función en esta organización es llevar traje porque soy el único que lo sabe llevar. ¡Guapo, guapo! Bueno y en primer lugar, antes de empezar, nos gustaría por supuesto agradecer a todos los actores implicados en el Congreso el trabajo colectivo que nos ha traído hasta aquí. Órganos salientes, candidaturas, asambleas, comité técnico, militancia, muchísimas gracias a todos, a todas, a todes. Hay que ver cómo pasan los años. Hace cuatro años estábamos comiendo unas magdalenas y ahora nos hemos pasado al caviar, por fin. Lo cierto es que este camino que nos ha traído hasta aquí ha sido un camino difícil, complejo. Empezamos con una poquita fuerza, muy fuertes en Madrid Ciudad, siendo la cuarta fuerza de la oposición en la Asamblea de Madrid y hoy ya somos la segunda fuerza de la oposición en la Comunidad de Madrid y tenemos presencia en muchos municipios. Buena parte de los opinadores de este país nos han matado mil veces antes de hoy y la realidad es que hoy tenemos una fuerza institucional que ni siquiera soñábamos en 2021. Hoy somos la primera fuerza de la oposición en la Asamblea de Madrid, hemos conseguido seducir y convencer a más gente de lo que ha hecho ningún partido que no sean ni PP ni PSOE desde hace 40 años. Somos la segunda fuerza más votada en la Ciudad de Madrid. Hoy tenemos más de 100 concejales, estamos presentes en 58 municipios y formamos parte de 8, desde antes de ayer, enhorabuena Getafe, gobiernos en la región y también una senadora, también tenemos una senadora. Vamos, Carla. Sinceramente, para ser una formación tan joven creo que podemos estar muy orgullosos y muy orgullosas. Tenemos unos cargos públicos extraordinarios que echan horas e inteligencias a todo lo que hacen, pero si algo está claro es que todo esto sería imposible sin el trabajo cotidiano que hacéis cientos de militantes que cada día, cada fin de semana, cada campaña electoral, dais lo mejor de vosotros y vosotras mismos para conformar la esencia y la cara de Más Madrid. Y os diré, sin embargo, que a pesar de todo lo que hemos conseguido, aún no hemos cumplido nuestros objetivos. Nosotras, nosotros y nosotres hemos venido a gobernar esta región, hemos venido a gobernar en cada uno de nuestros ayuntamientos, hemos venido a echar de la puerta del sol las políticas que hacen más difícil la vida a la gente, hemos venido a que haya vivienda pública suficiente y asequible para que nuestra atención primaria no sea sistemáticamente maltratada, para que la educación pública se ponga en primer plano y sea la mejor opción de cada una de nuestras familias, incluso cuando tienen dinero para pagar la educación privada. Hemos venido a hacer política para todos, para todas y para todes. En definitiva, hemos venido a hacer política por lo que de verdad importa. Y ahora sí nos toca someteros a un poquito de tortura porque vamos a comentaros cuál es el orden del día y la metodología para cada punto que vamos a tratar hoy. Pero os aseguro que más me duele a mí que a vosotros. Vosotros podéis mirar el móvil, memes de las manifestaciones del PP, lo que vosotros queráis. Porque no os preocupéis, a lo largo de toda la sesión iremos recordando todo lo que vamos a hacer, la metodología, etc. Así que dale, Oli, cuéntales qué viene a continuación. Bueno, entre las 11 y las 12.45 tendrá lugar la presentación de candidaturas, que subirán al escenario por orden de inscripción y tendrán un turno de 30 minutos para presentar su proyecto. El orden será, vamos a más, más ciudad, más comunidad y más Madrid abierto. De una menos cuarto a una tendrá lugar la presentación de las coportavocías individuales. Las personas candidatas irán subiendo al escenario una vez más por orden de inscripción y tendrán un turno de exposición de cinco minutos cada una. Yo me he perdido, creo. Pues ahora te toca decir que de una a dos vamos a comer. Ah, sí, sí, perfecto. De una a dos vais a ir a comer. Podéis comer donde queráis. Sí que os pedimos que como vamos bastante ajustados de tiempo, estéis de vuelta a la una y cincuenta y cinco, porque la gente del teatro tiene que hacer cosas de teatro. Exacto. De dos a tres tendrá lugar el debate y aprobación de la gestión de los órganos salientes, que tendrán un turno de 30 minutos de exposición para presentar su gestión, seguido de un turno de debate y palabra de otros 30 minutos. Para poder participar en el debate os han repartido unos cuadernos donde podréis escribir las preguntas y habrá voluntarios y voluntarias que las vayan recogiendo. Votaremos también el informe de gestión, para lo cual también nos hemos repartido unas tarjetitas de colores que luego os explicaremos cómo funcionan. Es importante que a la hora de votar, lo digo ahora y lo recordaré después, tengamos en cuenta que lo que vamos a votar no es si nos ha gustado más la gestión o no, sino que lo que votamos es aprobar el informe de gestión. Pero bueno, luego lo volveremos a explicar. Entre las tres y cinco y las cinco y media se producirá la presentación de los documentos políticos de las candidaturas, también por orden de inscripción. Las candidaturas subirán al escenario por orden y tendrán un turno de exposición de 15 minutos para presentar sus documentos, seguido cada uno de ellos de 30 minutos de turno de palabra y debate. Y a las cinco y media terminaremos, nos vamos a tomar unas cervezas, las que somos princesas de Estrarradio iniciaremos nuestra peregrinación a los suburbios. Ya cada una lo que decida, eso sí, mañana hay que estar aquí prontito, así que no desmadréis que nos conocemos, ¿vale? Ana, di la verdad, lo que tenías escrito aquí, que lo pones muy claro, es vamos al fabric. Bueno, hemos cumplido en tiempo y forma con el tiempo que teníamos previsto, así que vamos a dar paso a la presentación de las candidaturas y vamos a ir llamando al escenario a la candidatura por orden de inscripción. Por favor, sería vamos a más, más ciudad, más comunidad y más Madrid abierto. Os recuerdo que tendréis un turno de exposición de 30 minutos para presentar vuestro proyecto. Así que ahora sí, que suba al escenario la candidatura. Vamos a más. ¡Feliz Congreso, gente! ¡Vamos a ello! ¡Vamos! ¡Feliz Congreso, gente! ¡Con uno! ¡Celia Madrigal, Juan Varela, María Abad y Javier Viñals! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Venga, voy! Me vais a dar calorcito. Bueno, mientras se ponen de acuerdo, porque aquí hay disenso parece, pero no pasa nada. Es el lugar para ponerse de acuerdo, para ver hacia dónde vamos, juntas, juntos y juntes. Estamos muy orgullosas de la comunidad política que ha florecido en Más Madrid, una organización que en muy poco tiempo ha sabido echar raíces en el conjunto del territorio. Desde Alcorcón hasta El Berrueco, de Coslada a Parla, de Sanse hasta Sevilla a la Nueva, con Madrid en el corazón y desde hace dos días en el gobierno de Getafe. ¡Aplausos! Que si Pedro Sánchez lo pasó mal con Puigdemont, nosotras lo hemos peleado en Getafe. Estamos de punta a punta logrando que cada vez seamos más para ocupar todos los espacios institucionales donde se decide la vida de los madrileños y las madrileñas, siendo parte de una red comunitaria que sabe tejer con nuestros vecinos y nuestras vecinas, acompañando en el tejido social de cada barrio, cada pueblo y cada ciudad. Hemos logrado entre todos y todas una tarea inmensa, porque en una región convertida tristemente por el Partido Popular en el laboratorio neoliberal de sus políticas, donde las necesidades de la gente común quedan permanentemente borradas por la obsesión confrontativa a nivel estatal sin atender a un espacio político específicamente cotidiano, de la vida que se ocupe de los centros de salud que nunca llegan, de la educación pública siempre maltratada, de la movilidad sostenible y la transición ecológica que haga de nuestras ciudades espacios verdes, amables para la vida en proximidad, porque queremos el derecho al tiempo y al lugar, barrios para vivir y para convivir, para poner las vidas cotidianas de los madrileños y las madrileñas en el centro. La alternativa se llama Más Madrid. Y ahora vamos a más, vamos a más con el liderazgo de dos mujeres que son esas ramas que sobresalen en el bosque, que encarnan nuestros mejores valores, saberes, valentía y generosidad, como esa casa común transformadora que aspiramos a ser cada vez más. Vamos a Más con la diversidad como seña y identidad de nuestra candidatura, que recoge en su seno la pluralidad que caracteriza a Más Madrid. Diversidad territorial, sí, dando cabida en los espacios de decisión a compañeras y compañeros de Madrid Ciudad, del sur, del norte, del este y del oeste, para que toda nuestra comunidad haga comunidad desde la mesa regional. Diversidad intergeneracional, para contar la experiencia, para contar con la experiencia de la militancia de María desde el Ateneo Popular de Alcorcón. Con el ímpetu feminista de Celia, para que no nos falte la mirada vital de nadie, para reflejar los anhelos y las aspiraciones de todas y de todos. Diversidad de origen, porque podemos decir con orgullo que madrileña o madrileño es quien quiere serlo, quien hace barrio, quien hace pueblo, quien hace comunidad, independientemente de si has nacido en Perú, en Chamberí, en O'Donnell, en el Sáhara, en Parla o en el Líbano. Por eso, estamos muy orgullosas de las compañeras migrantes que hacen Más Madrid en sus asambleas, en los espacios institucionales. Y con esta candidatura, queremos que también estén en los espacios de decisión. Gracias, Tess y Karima, por ensanchar nuestra candidatura. Y siempre, Sáhara Libre. Y también confluye en nuestra candidatura la diversidad de militancias, de donde venimos cada una y cada uno de nosotros, con compañeras que han sostenido la vida en comunidad, desde el movimiento feminista, de la marea blanca, la defensa de la educación pública, del movimiento de familias madrileño y mucho, mucho orgullo barrionalista. ¿Dónde estás? Hoy presentamos una candidatura equilibrada y preparada para cohesionar y garantizar que caminamos juntas, al mismo paso, al mismo ritmo, mano a mano, independientemente de tu labor, si de tu labor se desarrolla en Madrid Ciudad o en otro municipio de la comunidad, en una asamblea territorial o en uno de nuestros sectoriales, de si eres militante que trabaja junto al tejido vecinal o concejal en un ayuntamiento, de si eres vocal vecino o nos representas en el Congreso de los Diputados. Todas y todos somos imprescindibles para que más Madrid siga creciendo, para que sigamos construyendo con alegría la alternativa progresista al peor PP, para que más temprano que tarde las instituciones sean devueltas a los madrileños y madrileñas, para que éstas se ocupen y se preocupen de su día a día, de sus vidas cotidianas, de sus derechos y libertades. En la candidatura Vamos a Más estamos convencidas de que Más Madrid está recuperando el orgullo de hacer política, la buena política, la que hace mejor la vida de la gente, la que es capaz de mejorar la vida de nuestros vecinos y nuestras vecinas, incluso cuando estamos en la oposición, como habéis demostrado con las becas Comedor, que hemos salido a formarnos, a informar y a ayudar a todas esas familias y hemos logrado que Ayuso tuviera que rectificar, si hacemos esto en oposición, que se vayan preparando. Y nos toca actualizar la mesa regional, para que ésta sea el mejor reflejo de la organización que somos hoy, en 2023. Una organización que se ha extendido por todo el territorio, que ha quintuplicado nuestros concejales y concejalas. Una organización que tiene a muchas personas, más personas desde diferentes lugares, construyendo, creando y expandiendo el espacio político, llamado a derrotar al neoliberalismo agresivo de la desigualdad, de las mordidas y de los contratos a dedo, del autoritarismo macarra del Partido Popular. Y porque vamos a mirar hacia el 2027, con la ambición de derrotarles en la Asamblea, en el Ayuntamiento de Madrid y también en el sur, en el norte y en el oeste, para llegar, habiendo demostrado que sabemos gobernar y tenemos un proyecto que es mejor que el suyo, para la mayoría social de nuestra comunidad. En definitiva, con todos, con todas y con todes, vamos a más y contamos con toda vuestra energía. ¡Feliz Congreso, gente! Y ahora os voy a dejar con nuestras dos líderes, pero primero le voy a dar el turno a una compañera que ha demostrado... Con una compañera de la que aprendemos cada día y de la que se ha pateado barrio a barrio y contagia su amor verdadero por Madrid. ¡Vamos a más, Rita! Bueno, qué subidón. Ayer teníamos un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Madrid, convocado básicamente para votar contra el Gobierno, que salió del Congreso de los Diputados un par de días antes. Os aseguro que la energía que se vivía en ese pleno no tiene nada que ver con toda la potencia positiva, con todas las ganas, con todo el buen rollo que hay en esta sala. Como dice Mónica siempre, llena de buena gente haciendo buena política. Bueno, lo primero que yo quiero decir, y lo vamos a decir muchas veces hoy, y creo que es necesario que lo hagamos, es el tremendo orgullo que es para mí, para las personas que formamos parte de esta candidatura, reconocer el trabajo que hemos hecho a lo largo de los últimos cuatro años. Aquí hay muchas caras conocidas, que nos conocemos de llevar ya unos cuantos años poniendo mesas en las calles de Madrid, pero también hay muchas caras desconocidas que se han sumado recientemente a esta organización. Y lo primero que quiero hacer a unos y a otros es felicitaros, es felicitarnos por el trabajo que hemos hecho en estos cuatro años. No éramos nada hace cuatro años, bueno, éramos un grupo de diputados y diputadas en la Asamblea de Madrid y un grupo de concejales y concejalas en el Ayuntamiento de Madrid y algunos otros concejales dispersos a lo largo del territorio madrileño. Hoy somos, hay que repetirlo muchas veces, hay que creérselo, hay que expandir la palabra, somos la alternativa a los gobiernos del Partido Popular en muchos municipios de esta comunidad, en la capital de nuestro país, en la Asamblea de Madrid, en 76 municipios, 93 concejales, muchos gobiernos municipales. Otro aplauso para la buena gente de Getafe que se pone al frente de una tremenda tarea, tremenda tarea para ellos, para ellas, pero también para la gente de Alcorcón, de Parla, de Coslada, para todos los concejales y concejalas que bien lo sé yo también se enfrentan a una tarea titánica que es hacer desde el municipalismo políticas públicas para cambiar la vida de la gente. Muchísimo ánimo a esos municipalistas, toda la organización estará respaldándoos todos vuestros logros a lo largo de los próximos años. Hemos hecho muchas cosas en cuatro años, hemos hecho nada más y nada menos que cinco campañas electorales, una, dos, tres, cuatro, cinco, hay más campañas electorales que años de esta organización. Hemos llegado desde lo más pequeño hasta el Congreso de los Diputados, así que yo hoy vuelvo a decir el tremendo orgullo que es para mí ponerme esta tarjeta que dice Más Madrid, que es la organización más importante de la izquierda madrileña, la organización que le ha parado los pies a la extrema derecha en este país, y la organización que lo ha hecho a través del trabajo de sus cargos públicos, de sus representantes, pero también y sobre todo de las cientos, miles de personas que con trabajo desinteresado y voluntario han puesto mesas, han recogido firmas, han estado en manifestaciones, se han organizado para acompañar a las AMPAs, a los movimientos sociales, a los movimientos vecinales, a las personas que en los sectoriales han montado las mejores fiestas, hay un sectorial que creo que tiene el récord en ese sentido, a los jóvenes de Más Madrid que han puesto pulmón e ilusión en muchas ocasiones, ahí se les oye siempre una vez más. Hemos hecho cosas increíbles y tenemos que reconocerlo en primer lugar. Pero la segunda idea que yo quiero transmitiros hoy es que con esto no basta. Creo que es muy importante que sigamos siendo una organización reflexiva, que tengamos capacidad de pensar en lo que hacemos y de cómo queremos hacerlo mejor. Y nosotros y nosotras no hemos venido aquí ni a resistir ni a hacer segunda fuerza. Nuestro objetivo es ser más y para eso tenemos que crecer más, tenemos que llegar más lejos todavía, tenemos que aprender de los errores que hayamos podido cometer. Tenemos que traer a más personas a Más Madrid, tenemos que hacer política cada día pensando no en los que están ya aquí, sino en todos los que faltan, en todos los que pueden estar interesados en estar aquí, en todas las personas que en esta ciudad y en esta comunidad nos necesitan y necesitan que estemos a su lado. Con lo que tenemos ahora, que es mucho, no es suficiente para desbancar a una maquinaria política, electoral, económica y en muchos casos corrupta como es el Partido Popular de Madrid. Hemos construido una fuerza política en muy pocos años, hemos conseguido resistir en el peor escenario posible, fuimos los únicos capaces de resistir casi el 28 de mayo y resistimos mejor que nadie en una de esas elecciones que, como bien vimos, acabaron y se llevaron por delante a varias fuerzas de izquierda, de España y también de Madrid. Pero, como decía, no hemos creado esta organización para resistir, hemos construido una fuerza política en muy poco tiempo, pero ahora tenemos que avanzar y tenemos que avanzar y construir una gran, una todavía mayor fuerza social y cultural. Tenemos que desarrollar más y mejor la formación, tenemos que unificar más y mejor la política de los distintos distritos y municipios de esta organización, tenemos que reforzar las asambleas locales, tenemos que mejorar la comunicación interna, tenemos que ayudar a los jóvenes a convertirse en la organización juvenil más fuerte de toda la región de Madrid. Tenemos una tarea también como partido político líder de la izquierda madrileña, tenemos que acompañar en el refuerzo de la sociedad civil madrileña. La clave, creo, de nuestro éxito en el futuro será acompañada de una sociedad civil fuerte y viva. Nosotros tenemos que reforzar y repensar la relación con los sindicatos, con las asociaciones de vecinos, con las AMPAs, con el movimiento estudiantil. Sin una sociedad civil fuerte, sin movilización social en la calle, además de las instituciones, es muy difícil que vayamos a ganarle a la derecha en esta ciudad y en esta comunidad. Y nosotros y nosotras tenemos un papel en que esa sociedad civil se vea reforzada, se vea acompañada, en que estemos allí para darles aliento y facilidades. Nosotros tenemos que ser parte de esa calle organizada, que no solo en la Asamblea de Madrid, no solo en los plenos de los ayuntamientos, le diga no al Partido Popular, le diga no a la extrema derecha, le plante cara a los fascistas también en las calles de Madrid. Y nosotros y nosotras tenemos que ser parte de ese movimiento social y político. Y por último, ya acabo ya. En este Congreso hay pluralidad. Esto es una candidatura que se presenta a dirigir y a coordinar la organización política de Más Madrid. Hay más candidaturas de personas que son todas compañeras, que hoy competimos, pero que mañana estaremos trabajando hombro con hombro para sacar adelante esta organización, porque la fraternidad y el respeto tienen que seguir siendo siempre la base de la forma que tenemos de hacer política. Hemos conseguido mantener una organización fraterna durante estos años y es una responsabilidad de todos y de todas que esto siga siendo así muchísimos años más. Somos una organización plural y eso es bueno. Pero yo hoy quiero pediros, cuando vayáis a elegir dirección en este Congreso y en este plenario, que lo hagáis pensando en Madrid y que lo hagáis pensando en España. Que no lo hagamos pensando en nuestro ombligo. Que tenemos una enorme responsabilidad ante la sociedad madrileña y española y una enorme responsabilidad en la izquierda madrileña y española. Que tenemos una enorme tarea para llegar hasta Cibeles y a Sol. Que tenemos por delante una legislatura muy difícil. Yo diría que la más difícil de la democracia en España, con un contexto internacional bastante endiablado también y con un contexto español y madrileño muy complicado. Decía un pensador progresista que hay décadas en las que no pasa nada y semanas en las que pasan décadas. Desde luego estamos en uno de esos momentos históricos y más Madrid tiene que estar a la altura de ese momento histórico. Hemos sido capaces de resistir. Hemos sido capaces de ayudar a que España no caiga en manos de la ultraderecha como están haciendo demasiados países de nuestro entorno. Pero vamos a necesitar dar lo mejor de nosotros mismos para que esto siga siendo así. Así que yo me presento, nosotros nos presentamos para coordinar esta organización, para no mirarnos el ombligo, para salir de aquí con una dirección cohesionada y fuerte, eficaz, con ganas y con energía. Y para eso hay que elegir a las personas más adecuadas para hacerlo. Yo estoy segura de que a lo largo de estos años, en los que yo he sido también portavoz de la Ciudad de Madrid, he hecho cosas mal y desde luego voy a intentar hacerlas lo mejor posible. Pero también hemos hecho muchas cosas bien. Hemos hecho muchas cosas bien desde todos los lugares de la organización. Desde la militancia, desde las bases, desde los cargos públicos, los concejales, los diputados y también desde las direcciones que nos han traído hasta aquí. Así que vamos a seguir haciendo las cosas lo mejor posible, con toda la energía, con todas las ganas, a la altura de la responsabilidad histórica que tenemos como el partido más fuerte de la izquierda madrileña, a la altura de los retos que tiene nuestra ciudad, nuestra comunidad y también nuestro país. Y ahora voy a hacer algo que no he hecho en... Voy a hacer algo que he hecho de menos hacer, que durante un tiempo era casi diario y llevo un tiempo sin hacer, que es presentar a Mónica García. Bueno, buenos días a todos, a todas, a todes. Es un placer juntarnos una vez más después de las elecciones autonómicas y municipales, después de las elecciones generales. Pues hemos encontrado otra excusa para estar todos juntos, que es el Congreso de Más Madrid, así que siempre es algo bueno vernos las caras y estar aquí juntos compartiendo. Como han dicho ya mis compañeras, Manuela y Rita, hace ya tres años de nuestro último Congreso y pareciera que ha pasado casi un siglo, porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos convulsos, hay semanas que parecen meses, días que parecen semanas. Un año en política son cinco años de perro y un año de perro son siete de humano, así que imaginaros todos los años y todas las canas que llevamos acumuladas. Hemos tenido que hacer frente a muchas adversidades que ni nos imaginábamos, y lo hemos hecho juntos y juntas, no hemos perdido el horizonte. Y además, creo que Más Madrid encarnamos esa sociedad por la que trabajamos y a la que queremos parecernos. Y la política en todas sus escalas es muchas veces, en muchos ratos es muy desagradecida, así que por eso quiero empezar mi intervención dándoos las gracias a todos vosotros. Gracias por dar cuerpo, voz y cabeza a Más Madrid. Gracias por ser nuestro sistema nervioso central y nuestro sistema nervioso periférico. Gracias por dedicarle tiempo, que es ese valor máximo del siglo XXI al que todos aspiramos, para hacer una organización viva, una organización flexible, una organización plural, y sobre todo una organización fraterna. Gracias por tomarle el pulso a los barrios y a auscultar cada día a nuestra región y a nuestros municipios. Y gracias también por poner las mejores ideas al servicio del bien común, porque Luis, sí, somos el lobby del bien común. Y lo vuelvo a repetir una vez más. Gracias por estar pendiente del compañero, de la compañera. Gracias por cuidarnos cuando estamos tristes. Gracias por darnos ánimos cuando estamos alegres. Gracias por hacer un esfuerzo extra, por integrar a la gente que viene nueva y que se siente reconciliada con la política gracias a Más Madrid. Gracias por estar ahí cuando ha sido fácil y gracias sobre todo por haber estado cuando más difícil ha sido toda esta travesía. Sobre todo gracias por vuestro compromiso, por vuestra vocación, por vuestra entrega y por vuestra alegría. Gracias y mil veces gracias siempre y por todo. Este aplauso es para vosotros. Pero quiero compartir con vosotros un secreto. Bueno, lo he compartido antes también con la prensa, pero bueno, es un secreto. Más Madrid es un tesoro. Es un pequeño tesoro y es algo de lo que podemos estar profundamente orgullosos y orgullosas porque es responsabilidad de todos y todas, de todos aquellos que habéis participado diariamente en cada una de las asambleas, de las mesas, de los mítines, de los actos, de los encuentros con la sociedad civil, con las AMPAs, con las asociaciones de vecinos, con las asociaciones de familiares, de las residencias de mayores. A todos y todas creo que hemos creado un espacio que es especial, que es fraterno y que es único. Decía el otro día en uno de estos encuentros que hemos tenido de la candidatura a Itana, decía para presentarse yo solo soy una tía normal. Bien, somos una comunidad de tíos y tías y tíes normales que queremos hacer buena política. Somos buena gente a los que nos gusta la buena política. Y a día de hoy no existe otra organización política como Más Madrid. Nadie tiene una militancia tan viva, nadie tiene una trayectoria de incesante crecimiento y nadie tiene además unos cimientos tan sólidos. Nadie ha sabido tejer también esta red comunitaria que se llama Más Madrid. Decía también, en otro de estos encuentros, decía mi amigo y compañero Pepe Morán, decía no se nos olvida de dónde venimos ni a quiénes nos debemos. Y efectivamente, nos debemos a los madrileños y a las madrileñas. Y eso nunca se nos olvida. Porque Más Madrid no solo es que sea un tesoro, es que es un tesoro inédito. Es un tesoro que nunca había ocurrido en la historia. Una organización política nueva que encabeza el bloque progresista, que le planta cara al Partido Popular, a lo peor de la política de este país. Y que, por supuesto, nunca baja los brazos ni da por perdido Madrid. Más Madrid es el motor que empuja hacia el mejor Madrid imaginable. Y cualquiera que ahora mire el panorama político madrileño puede cometer dos errores. O pensar, como ya han pensado muchas veces que somos flor de un día, o pensar que no podía ser de otra manera. Ambas posiciones, más generalizadas de lo que cabría esperar, se equivocan. Hemos venido para quedarnos. Hemos venido para ensancharnos. Hemos venido, y lo hemos hecho, gracias al tesón, al esfuerzo, a la tenacidad de muchos y muchas de vosotros. Os habéis empeñado en que Madrid, Mosto, Lesgetafe, Parla, Alcorcón, Alcalá y Pinto tuvieran alguien que las quisiera como se merecen, las defendiera como se merecen y estuviera a la altura. Sobre esto y sobre lo de estar a la altura y no dar por perdido Madrid, quiero detenerme un momento y compartir una reflexión. Hay quienes quieren reducir Madrid a una caterva de ultras, fanáticos, violentos, que llevan 15 días asediando a Ferraz. Hay quienes quieren reducir Madrid a la mala educación, a la soberbia, al desprecio a lo público de Ayuso. Hay quienes quieren reducir Madrid a la corrupción, al mal gobierno, a la destrucción de los lazos comunitarios que lleva más de dos décadas perpetrando el Partido Popular. A esa gente le quiero decir que se equivoca, que Madrid no confronta, que Madrid acoge, que Madrid no insulta, Madrid abraza, que Madrid no es su corte, Madrid es su villa. Y Madrid es mucho más grande que su talla moral. Madrid es mucho más que su odio y su intolerancia. Madrid es mucho más que su incompetencia y sus chapuzas. Y Madrid es mucho más que su bilis y su frustración. Porque Madrid no les pertenece, porque yo lo siento mucho, pero Madrid le pertenece a la gente que ha luchado cada día por su barrio, cada día por sus vecinos y vecinas y cada día porque esta comunidad y sus municipios cada vez sean mejores. Madrid le pertenece a la gente que, habiendo votado lo que haya votado, ha salido a la calle a defender la sanidad pública. Madrid le pertenece a la gente que pelea por tener un aire más limpio, por tener una ciudad más vivible, por tener una economía más verde. Madrid le pertenece a la gente que se planta y le dice no a la violencia machista porque trabaja por una sociedad feminista. Madrid le pertenece a la gente que la vivienda es para vivirla, no para especularla, y que se organiza contra los abusos. Y Madrid también le pertenece a esa gente que ha votado para que la caverna, la derecha y la ultraderecha no retrocedan en nuestra sociedad y no nos hagan retroceder décadas en derechos y libertades. Y para lograr ese Madrid, ese Móstoles, ese Parla, ese Alcorcón, ese Getafe, no hay mejor manera que más Madrid. Y lo hemos demostrado durante estos últimos tres años. Tres años que han sido tres años de obstáculos, tres años que han sido tres años de incertidumbre, pero que hemos sabido superarlos y sortearlos. Y no nos hemos estado mirando al ombligo, no nos hemos estado distrayendo, no nos hemos ensimismados o enmimismados. Hemos tenido siempre la brújula muy bien orientada. Siempre hemos sabido hacia dónde vamos, hacia la política de lo cotidiano, hacia la política verde, hacia la política feminista, respondiendo a los retos reales del siglo XXI con una organización adaptada a los tiempos. Y en estos tres años hemos conseguido afianzar las posiciones que teníamos y también ampliar nuestras posiciones. Como han dicho ya mis compañeras, nos hemos consolidado como alternativa en la Comunidad de Madrid. Hemos multiplicado por cinco los concejales por toda la región. Hemos entrado en una decena de gobiernos que ahora mismo han conseguido que más de 600.000 madrileños y madrileñas se beneficien de nuestra acción de gobierno. Y quiero hacer un especial reconocimiento a Rita, a Edu y a todos los compañeros y compañeras del Ayuntamiento de Madrid, que siguen liderando la oposición y que siguen haciendo frente al peor alcalde de la historia de Madrid. Sí, sabemos que no es suficiente porque sabemos, como decía Freud, y ya lo he contado muchas veces, perdón, hay tres cosas imposibles porque nunca se alcanza el 100% de la perfección. Una es la política, otra es la medicina y otra es la educación. Pues sí, no es suficiente, queremos más y por eso queremos ir a más. Nadie puede ofrecer la hoja de servicios que hemos ofrecido, pero queremos ofrecer una hoja de servicios nueva y que sea capaz de abarcar más, de ser todavía más plural y de ser todavía mejor. Pero la organización que tenemos la hemos construido con nuestras propias manos y con nuestras propias manos vamos a seguir construyendo la organización que viene. Nadie en todo Madrid puede subirse a un escenario como este delante de sus compañeros y compañeras y decir lo que estoy diciendo yo ahora. Que hemos sido, somos y seremos la respuesta para quienes quieren una transformación progresista, feminista y verde aquí en Madrid. E insisto, no está nada mal y hace tres años no nos lo podíamos ni imaginar pero no es suficiente ni mucho menos. Otros quizás se conformarían con esto pero nosotros y nosotras no nos conformamos. No nos conformamos con ser la región más desigual de toda España. No nos conformamos con que haya ahí fuera un millón y medio de madrileños y madrileñas sin exclusión social. No nos conformamos con que haya ahí fuera 280.000 niños que no tienen pediatra asignado. No nos conformamos con que no tengamos escuelas infantiles públicas. No nos conformamos con que la vida aquí en Madrid, el gobierno del Partido Popular cada vez nos la haga más difícil. Porque Más Madrid no es solamente una organización política, Más Madrid también es una forma de ser y una forma de estar. Ahí fuera, con los periodistas, decía, no solamente hemos crecido cuantitativamente sino que también hemos crecido cualitativamente y eso tiene que ver con nuestro ADN, eso tiene que ver con cómo somos y cómo entendemos la política, con cómo la practicamos y cómo la ponemos en juego. Más Madrid es cómo nos acercamos a nuestros vecinos y vecinas, Más Madrid es cómo participamos en las movilizaciones de nuestros barrios y cómo somos partes de ese Madrid que vibra. Y me voy a remitir también unas palabras de uno de estos encuentros de Dani Ayuso que decía, quiero dejar de explicarles a concejales a los que no les importa nada mi distrito cómo es realmente mi distrito. Por eso queremos gobernar los distritos para no tener que explicarles a la gente que no les importa nuestros distritos cómo son los distritos. Y por eso nos proponemos tres tareas en este ciclo porque la resignación y el conformismo no va con nosotros. La primera tarea, ejercer la alternativa donde gobernamos y encarnarla donde todavía no. Podemos decir que con la entrada en gobiernos municipales enhorabuena Getafe por cierto, Más Madrid ya se ha hecho mayor. No habrá mejor carta de presentación que nuestros logros y nuestros aciertos. Vamos a sembrar cada semilla de la transición ecológica en el corazón de la Comunidad de Madrid para que brote una nueva economía y unos mejores servicios públicos. Pero también, como decía Rita, donde somos oposición donde no había más Madrid y ahora lo hay y tenemos una oportunidad inmejorable de demostrar de qué pasta estamos hechos, cómo marcamos la diferencia y qué huella dejamos a nuestro paso. La segunda tarea es seguir creciendo y para seguir creciendo seguimos necesitando tocar la tecla que ha reconciliado a mucha gente con la política y con la manera de hacer política. Cuando a la política le importa la gente, cuando habla de las cosas del comer, cuando habla de los centros de salud, cuando habla de las residencias de mayores, del tiempo que esperas en el metro, de las cercanías, entonces a la gente le importa la política. Los sermones, las broncas, los ceños fruncidos, se los dejamos a aquellos que creen que es como se conecta con la gente pero nosotros hemos demostrado que se puede hacer política de manera fresca, luminosa y alegre sin dejar de hacer frente al Partido Popular, a la banca y a las eléctricas. Nuestro objetivo es ser millones dentro y fuera de las urnas y para eso tenemos que tener una organización permeable a lo que ocurre hacia afuera. En otro de nuestros encuentros decía uno de los militantes lo que ocurre, lo verdaderamente importante no ocurre dentro de las paredes de Más Madrid. Igual que como bien sabe Javi Padilla lo más importante que le ocurre a nuestros pacientes no ocurre dentro de nuestras consultas. Ocurre ahí fuera y es ahí fuera donde está siempre Más Madrid dando una respuesta, dando la cara y luchando para la gente de fuera. Tenemos que acompasar los diferentes ritmos de la militancia, tenemos que seguir teniendo ese asfalto político para anticiparnos a los problemas y necesidades de los madrileños y madrileñas y tenemos que seguir siendo una organización ágil y flexible. Y la tercera tarea y una de las más importantes preservar nuestra autonomía política. Nuestra autonomía es una de las mejores muestras de credibilidad y legitimidad ante la ciudadanía de Madrid que valora que seamos una organización que si bien es generosa, leal y responsable tiene claro que su fortaleza es su autonomía. El compromiso de Más Madrid es y será con la sociedad madrileña sus problemas y sus soluciones. Madrid es Más Madrid y Más Madrid es Madrid. Así tiene que seguir siéndolo el siguiente ciclo. Voy a ir terminando que tengo aquí a mis compañeros de pie y vamos a tener que ponerles anticoagulante como en los vuelos. En resumen, compañeros y compañeras, con todas sus imperfecciones, Más Madrid ha tenido un crecimiento espectacular que nos ha llevado a afianzarnos y consolidarnos como la fuerza progresista de referencia en Madrid. Decía Héctor, Héctor Tejero, que tenemos una receta esfuerzo, pasión y buena gente. Pero no nacimos para conformarnos con una posición cómoda. Somos una organización realista, sensata, radical y empática. Nacimos para transformar la vida de la gente y para eso toca seguir dejándose la piel en el próximo ciclo. Ensanchar para crecer, crecer para gobernar. No hay 2027 sin plantar en el 2024, regar en el 2025 y recoger en el 2026. Así que vamos a Más, vamos a Más Madrid. Muchas gracias y espero que tengáis un precioso encuentro en el Congreso de Más Madrid. Muchísimas gracias. 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 Una cita que me removió mucho y me gustó mucho que decía ¿Puedes maldecir la oscuridad o encender una vela? Esta cita es de Amnistía Internacional. ¿Puedes maldecir la oscuridad o encender una vela? Es una fórmula mucho más poética y mucho más hermosa de decir algo que es lo que creo que llevo haciendo humildemente desde hace muchos años que estoy en Más Madrid y que es la pregunta que os he compartido todo este tiempo con los conversatorios. ¿Qué harías tú si pudieras mejorar la organización? ¿Qué harías tú si pudieras mejorar la organización? No es cómo tú crees que debería ser sino ¿qué harías tú si pudieras mejorarla? Como digo es la pregunta con la que llevo trabajando en una organización en la que os puedo decir no solamente yo también muchas de vosotras mi marido y mi hijo que me estoy dejando probablemente la mitad de mi vida porque creo en ella exclusivamente porque creo en ella exclusivamente porque creo en vosotros y además os conozco os conozco y os quiero por eso desde el mismo 2019 que empezó a arrancar empezamos a hacer un proceso participativo que yo también acompañé desde el 2019 con mucho menos herramientas y con mucho más desconocimiento pero con la misma convicción y con el mismo corazón ese mismo impulso que puedo hacer yo para que la organización sea mejor es el impulso con el que empecé a ofrecer formaciones formaciones desde el año pasado desde el 2022 quiero agradecer en especial a Chisco que fue la primera persona que creyó en que esto podía ser posible y me acompañó y me ayudó así que querido Chisco muchísimas gracias desde entonces más de 17 encuentros y talleres que he ido proponiendo y hemos ido construyendo junto con el resto de vosotros y vosotras que se han ido componiendo y ajustando en base a una lo que nosotros hemos visto que era una demanda real lo que nos hemos encontrado es un potencial de la militancia absolutamente enorme capaz de ayudarnos a incorporar más herramientas por eso puedo decir tranquilamente que no a todos y a todas pero en general os conozco y por eso puedo decir que os quiero os voy a ser sincera yo personalmente no tengo ni idea de cuál es la clave para ganar Ayuso yo misma no puedo entender este fenómeno el otro día decía Emilio que esta mujer ha hecho un pueblo personalmente no tengo ni idea de cuál es la clave pero sí sé que si una asamblea por ejemplo San Fernando pasa de 8 personas a 40 tendremos más posibilidades no sé cuál es la clave verdaderamente para ganar Ayuso pero sí sé que si una concejala de Belilla de Rivas de Alcorcón de Alcobendas en vez de desbordada está acompañada y empoderada tendremos más posibilidades yo no sé de verdad cómo se gana esta mujer no tengo ni idea pero sí sé que si seguimos recogiendo el talento y el conocimiento que tenéis vosotros vosotras la militancia para seguir mejorando nuestro trabajo político fuera y dentro de la organización tendremos más posibilidades eso lo puedo asegurar tendremos más posibilidades si resolvemos los conflictos evitando dejar elefantes y tendremos muchas más posibilidades si somos todo lo grandes que estamos llamados a ser porque os recuerdo creo que somos de las únicas formaciones políticas progresistas ilusionantes ahora en Madrid humildemente esta hermosa candidatura se pone a disposición de la mesa regional a la disposición de vosotros para encender estas velas porque visitando los municipios conociendo a quienes militáis en ellos porque reconociendo el trabajo extraordinario que se ha hecho desde extensión y en los últimos cuatro años hemos destilado que hay cinco cosas cinco velas que queremos encender acompañando a la mesa regional acompañando a la mesa regional la formación como fórmula de entender un crecimiento y una adaptación estamos ante retos cada vez más complejos no estamos en tiempos cómodos no es cierto y la naturaleza es muy sabia la fórmula es la adaptación la participación la participación real es la segunda línea que yo creo que estamos de acuerdo las tres candidaturas la participación es fundamental nosotros ponemos el énfasis también en escuchar me parece sorprendente que muchísimos encuentros en los que yo he participado hay muchas personas que no hablan y eso no es lo más raro es que nadie les pregunta nadie le dice oye tú no has hablado llevamos dos años compartiendo asamblea y a lo mejor no has hablado nunca ¿qué opinas? ¿y sabéis por qué no habla esa gente? porque no se siente que tenga nada que decir así que la participación que nosotros proponemos es ayudar con herramientas para que quien cree que no tiene nada que decir sepa que sí tiene mucho que decir la tercera línea estratégica es la resolución de conflictos yo creo que ya lo he dicho antes a mí también me sorprende nos sorprende muchísimo cómo se pueden sostener en el tiempo los conflictos a mí me resulta casi físicamente difícil sostener un conflicto es como no saludar a alguien ¿no? mirar con caras raras entonces con la mirada quiero transmitirte cosas que yo no sé a qué te refieres que he hecho mal que he hecho mal bueno pues herramientas de resolución de conflictos gracias a gente mucho más sabia que yo estas cosas existen herramientas comunicación entre la militancia y la mesa regional nosotros nos vamos a encargar claramente de hacerlo yo creo que lo estoy dejando muy claro con mis propias palabras y el crecimiento de las asambleas en eso tenemos una herramienta concreta que la compartiremos mañana en el documento organizativo así pues esta candidatura no pretende decir cómo debéis de ser sino aportar recoger acompañaros con herramientas para que seamos capaces todos todas de seguir creciendo adaptándonos a estos retos en los que vamos a tener que navegar estos cuatro años todavía son desconocidos fijaros que esta organización no tiene nada que ver con la del 2019 pero es que ojo la situación que tenemos ahora no tiene nada que ver ni con la de mayo del 2023 así que la naturaleza es sabia lo más importante de una organización es la adaptación y nosotros vamos a ponernos a ello lo único que va a ser seguro es el cambio y por eso insisto insistiremos en la innovación como algo fundamental porque cada vez que nos adaptemos a un reto aparecerá otro así que insisto lo siento no sé cómo se llama cómo se gana y uso no tengo ni idea pero sé que si las asambleas crecéis con eficacia en funciones si las militancias os sentís útiles porque lo sois uy que me ha salido así como si incorporamos nuevas fórmulas de liderazgo compartido importantísimo y si compartimos entre todas la responsabilidad del futuro de esta organización porque conseguimos realmente aprovechar lo que sois el talento y la inteligencia que tenéis si vamos todos en el mismo barco a la interna y a la externa si vamos todos en el mismo barco y si todos y todas nos preguntamos ¿qué puedo hacer yo para mejorar la organización? y entonces nosotros os ofrecemos herramientas para daros esa respuesta de esta manera creo a lo mejor soy ilusa que en la oscuridad del gobierno de Ayuso quizás más Madrid pueda ser esa esperanza y esa vela encendida gracias gracias aplausos os voy a presentar a una de las personas con la mirada más bonita más limpia y un gran conocedor del medio ambiente un querido compañero Alex me voy a poner el cronómetro porque a mí como me dejen hablar yo estoy aquí dándoles la turra muchísimo tiempo bueno primero de todo yo soy Alex Alex Mármol y para empezar como no podía ser de otra manera y como valdemoreño que soy no me queda otra que a la gente de municipios agradecerle que hayan salido de su casa dos horas antes dos horas y media antes así que si has venido de Galapagar en el 632 en el 631 muchas gracias si has venido de Tres Cantos y te has tenido que hacer el transbordo del demonio en Chamartín muchas gracias si has venido de Colmenarejo de Arganda de Morata de Aranjuez muchas muchas gracias porque me alegra muchísimo ver tanta gente de municipios en un evento tan importante como es el de hoy yo vengo aquí a haceros un poco de spoiler de nuestro programa organizativo y político porque vengo a contaros mi experiencia en base a una de nuestras medidas la medida de acompañamiento a las asambleas tanto territoriales como sectoriales yo para los que no lo sepan soy el enlace del sectorial verde y voy a contaros mi experiencia trabajando con la organización con Manuela de cómo recuperar un sectorial que en 2023 y con la emergencia climática que vivimos y siendo el partido verde tendríamos que haber tenido desde hace mucho tiempo un sectorial muy fuerte muy potente muy activo y gracias al trabajo que hicimos desde la organización del sectorial con la organización del partido y conseguimos durante la campaña y no me queda otra que daros las gracias muchísimas gracias Manuela por todo lo que hicisteis ahora que empiezo a hablar del sectorial sobre todo Héctor Alejandro no os preocupéis no voy a dar la turra con las lagunas de Ambroz ¿vale? ya bastante que había antes una foto ahí mía porque dije mira se la dejo ahí y ya no bueno la voy a mencionar alguna vez no prometo nada yo empecé yo entré en este partido porque estudió ciencias ambientales y me entré en el partido antes de empezar la carrera pero era inactivo y cuando empecé la carrera en las clases dábamos gran cantidad de problemas ambientales que eran la mayoría causa de las negligencias políticas de que no sabían gestionar el medio ambiente y dije joder yo tengo la herramienta en mi mano de poder participar políticamente y ayudar en política a cómo evitar estos problemas voy a usarla entonces me metí en el partido entré en el sectorial y me dio mucha pena porque vi que no había actividad era por problemas personales de tiempo que tenían los enlaces que nadie les culpa de eso pero dije voy a darle la turra a Lodia a ver si me deja participar entonces aquí vamos al momento pues cuando tú te encuentras te enfrentas a un problema tienes dos opciones o dejarlo estar y quejarte o ponerte del parte de la solución ser la solución y eso es lo que lo que quise hacer y lo siento a Lodia por todas las turras que la metí a la pobre pero bueno aquí estamos ¿qué hicimos? conjunto con mi compañera Paula empezamos a revolucionar a poner el sectorial patas arriba empezamos con una salida en la laguna del Campillo de Rivas que era un sectorial en que no había asambleas no participaba nadie hicimos una pedazo de salida con 30 personas en una laguna a tomar por saco de Rivas que fue brutal luego ya empezamos a meter caña meter caña meter caña y nos nombraron enlaces y de ahí hemos estado currando 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 mis notas lo han notado Manuela creo que recupero física y de ahí ¿qué hicimos? movilizamos a toda la gente a toda la gente posible y estuvimos en la manifestación de los bomberos forestales en las manifestaciones del clima acompañamos a rutas en Parla en Sanse hicimos el taller verde del pasado plenario hicimos y fuimos a todas las manifestaciones que pudimos de Salvemos la Arboleda hicimos el acto de coles solares con Héctor Tejero y como no hicimos alguna salidilla a las lagunas Ambroz a partir de ahí con la colaboración del sectorial mandamos una encuesta ya cuando se acercaba a las elecciones para ver cómo podíamos ayudar a esas asambleas municipales pequeñas que tenían cuatro, cinco, seis personas y nadie sabía qué leches poner de medio ambiente en sus programas electorales recibíamos los enlaces y los diputados de medio ambiente muchas preguntas de las asambleas diciendo es que no sabemos qué poner entonces pusimos en marcha una lista de difusión que llamamos municipios verdes en las que todas las medidas de medio ambiente que se nos ocurrieron al sectorial y al equipo de coordinación de sectorial las pusimos en un documento y se las mandamos a las asambleas y gracias a ello muchas asambleas nos agradecieron el trabajo que hicimos para ayudarles con los programas de medio ambiente todo esto como no podía ser de otra manera con la ayuda de extensión porque claro cómo consigo yo contactos de todas las asambleas territoriales posibles o sea bastante tengo con acordarme de los nombres de mi compañero de clase y ya para finalizar todo esto se tradujo en algo muy bonito y muy emotivo y es que en esa misma lista de difusión dijimos o propusimos que para el día de la tierra el 26 de mayo todas las asambleas territoriales que pudieran hicieran una ruta por los entornos naturales de su municipio y eso ese día llegó y empecé a recibir mensajes esa mañana de decenas bueno decenas tampoco tanto pero numerosas numerosas asambleas que ese día por la mañana estando hasta arriba de campaña madrugaron y se fueron con el mal tiempo y la lluvia que hacía ese día de rutas por todos lados y bueno ya para terminar quiero citar a un señor que destacaba por tener mucha barba mucho amor por la naturaleza y mucho tiempo yo de eso todavía solo tengo lo de la naturaleza barba si me dejan y tiempo tendré si gobierna más Madrid porque con el PP no me dejan y este este señor se llamaba Charles Darwin y decía que en la selección natural hay que adaptarse a los nuevos ambientes para poder sobrevivir y esta organización lo que ha vivido desde el 23 de mayo es que ahora tenemos 81 concejales fuera de Madrid y presencia en 58 ayuntamientos es brutal así que nosotros como personas que han trabajado cerca de la organización queremos aportar y queremos ayudar a esa adaptación del partido de la organización para ser y seguir siendo la hostia muchas gracias y ahora os dejo y yo lo siento pero tengo que relacionarlo con el medio ambiente con una gran mujer que viene de una asamblea de un municipio muy jodido por el PP y con un río asquerosamente contaminado Isa de San Fernando de Henares os dejo con ella muchas gracias buenos días gracias antes de comenzar no sé si se ha venido Ángela del Berrueco no sé si ha podido venir quiero mandar quiero mandarla un cariñoso saludo de parte de nuestra candidatura es ex concejala a la fuerza del Berrueco y ya tenemos bastante con la hostilidad que nos viene de fuera desde aquí todo nuestro cariño y a Susana que la va a sustituir le deseamos lo mejor gracias por poner el alma para quienes no me conocéis soy Isabel Luque Morales tengo 44 años y soy técnico superior en dirección y gestión inmobiliaria con 20 años de experiencia en mi municipio San Fernando de Henares llevo 10 años trabajando y desde el pasado 28 de mayo pues soy concejala de San Fernando en la oposición con mi compañera amiga y paño de lágrimas Dona gracias por venir hoy no tengo antecedentes políticos se nota ¿verdad? se nota gracias sé que somos muchas y muchos jamás imaginé que mi vida iba a dar este giro pero entre 2019 y 2020 pasé por tantas cosas que solo ahora soy consciente de las razones por las que estoy aquí en 2019 empecé a conocer a fondo la terrible realidad de mi pueblo vecinos y vecinas que lo han perdido todo por una pésima gestión de un gobierno de la comunidad de Madrid incapaz de solucionar las obras de la línea 7B de metro a su paso por Sanfer 15 años de desesperación desde Aguirre hasta Ayuso es dramático y la incansable lucha de un pueblo hundido es contagiosa necesitan respuestas y quiero que sepáis que más Madrid desde que entró en el panorama político y se convirtió en alternativa real al gobierno del PP ha estado y está a la altura y comprometida con esta terrible injusticia en estos años nuestra asamblea nunca ha estado sola y muchísimas gracias a Extensión por ello en 2020 llegó una pandemia sin precedentes tengo una hermana enfermera y cada día sabía que nada funcionaba sin medios y llenas de miedo sin ayudas y con un dolor desconocido nuevamente fue más Madrid en concreto nuestra compañera Mónica quien tiñó de esperanza la defensa de nuestra sanidad pública y el bienestar de nuestras y nuestros sanitarios soy municipalista lo reconozco o sea mi debilidad es mi municipio pero gracias a todo lo que he compartido con compañeras y con compañeros de todos los municipios no solo de la Red del Este que es un apoyo brutal a mis compañeras de la Sierra de ese grupo que tenemos coño ya que es maravilloso no me queda más remedio que ser municipalista y las instituciones tienen que estar al servicio de las personas el motor de esta candidatura es también que no haya injusticias en nuestra interna que tengamos voz y voz todas para mí Más Madrid ha supuesto la oportunidad de creer que todo lo podemos hacer posible tenemos claro que es lo que importa y quienes importan y en nuestro caso en Sanfer es defender los intereses de los afectados y afectadas por Metro impulsar la lucha por los derechos de las personas con diversidad funcional el colectivo LGTBI y hacer de nuestro municipio un lugar más verde sostenible y feminista para todas mi compromiso con esta candidatura nace de mi experiencia en este tiempo en la asamblea ha habido un antes y un después en la asamblea de San Fernando Pilar pone el ejemplo pues porque tengo la gran suerte de estar contando ahora con su apoyo para repuntarla pero hubo un antes y un después las elecciones nos pillaron con una caseta montada y según pasó el 28 de mayo la asamblea se desinfló completamente se desinfló hubo que tirar de una campaña de sumar en el municipio y creo que éramos tres como mucho cuatro personas quienes han estado tirando de un trabajo incansable a Pilar la conocí en una formación de voz auténtica por eso hoy os hablo de mí porque es mi experiencia y mi corazón lo que traigo a esta candidatura y gracias a conocer a Pilar y a la formación os aseguro que tiene que formar parte de la metodología o sea sin formación no somos nada y en los municipios la soledad asusta y da muchísimo miedo la formación si no va acompañada de seguimiento tampoco es que sea la panacea porque yo con Pilar me empodero ahí abajo me empodero en un taller subir aquí arriba ya poquito a poco poquito a poco pero jamás olvidaré esa primera formación todo lo que me aportó a nivel profesional y personal formación que haga Pilar allí que voy necesitamos reciclar las asambleas no voy a decir mejorar que posiblemente también pero necesitamos ayuda y la ayuda tiene que ser real y os contarán mis compañeros más tarde la metodología con la que queremos trabajar y poner en la mesa regional hay que analizar todo lo que sucede no hay dos asambleas iguales os lo puedo garantizar y necesitamos ayuda de extensión y crecer en nuestra interna para poder hacer lo posible más comunidad y más ciudad que es nuestra candidatura ha nacido del compromiso y del cariño a todos nuestros compañeros y compañeras desde el respeto al trabajo que se ha realizado porque no sería justo no aceptar y asumir los errores propios los tiempos han sido durísimos y crecer sin formación seguimiento y acompañamiento entendemos que no es posible hay mucho Madrid aquí pero hay mucho más Madrid también en los municipios y en una organización repleta de personas con una generosidad extrema no podemos más que tratar de cuidarnos y proteger lo que nos ha hecho tan grandes muchísimas gracias gracias a todas por existir en política existimos en política de una manera preciosa y lo sabéis y queremos seguir defendiendo esta manera de hacer política para Madrid me dicen que tres minutos me sobran en los tres es lo que tiene hablar rápido los nervios y la inexperiencia os presento a mi compañero Miguel que es otro tesoro de esta organización gracias pues muchas gracias Issa la verdad cuando hablamos de preparar esta introducción teníamos claro que Issa representa y lo que ha vivido la gente de San Fernando representa precisamente lo que queremos desde esta candidatura poner sobre la mesa el trabajo con los municipios que nos están dando realmente ese apoyo y que nos van a permitir en 2027 llegar a ser no la alternativa sino el gobierno de la Comunidad de Madrid nuestra candidatura parte de una premisa una premisa que gente más lista que nosotros incluso ya enunciaba antes decía el filósofo Pietro Ubaldi que la humanidad tendrá su salto evolutivo siguiente cuando aprenda que cooperar es mucho mejor que competir y en eso es lo que queremos de nuestra candidatura en nuestra candidatura nuestro eje transversal el que vertebra toda la propuesta es la formación sabemos que puede no ser muy sexy pero como hemos puesto sobre la mesa ya es necesaria y queremos que es la llave para poder realmente convertirnos en ese instrumento que ponga en marcha toda la energía que hay en la Comunidad de Madrid y realmente haga realidad esa ambición que tenemos porque tenemos que ser ambiciosas y ambiciosos porque la realidad siempre viene con descuento así que no podemos limitarnos a nosotras mismas queremos el mejor Madrid y como decía Alex Madrid es la hostia pero es que Madrid puede ser mucho mejor en esta candidatura todas y todas las personas que estamos aquí ninguna hemos formado parte de la anterior mesa regional pero todas y todas las que estamos aquí hemos trabajado hemos dedicado nuestro tiempo tiempo que le hemos robado a otras facetas de nuestra vida nuestros amigos nuestras familias y creemos que esa experiencia nos permite saber y conocer qué necesitamos aportar a la organización y creemos que el mejor sitio es hacerlo desde la mesa regional no desde las copartocías no desde otros organismos creemos que la mesa regional tiene que ser ese agente que dinamice la extensión el ensanchamiento de nuestras asambleas porque las asambleas territoriales tienen que seguir siendo la base y la estructura que sustente que sustente el futuro de Más Madrid por eso por eso os pedimos obviamente estamos en un congreso os pedimos que valoréis aquello que las distintas candidaturas ponemos sobre la mesa os pedimos que comprendáis la realidad de aquellos municipios de aquellas compañeras y compañeros que como decía Isa han tenido que enfrentarse a situaciones muy complicadas y están tratando de seguir adelante quieren seguir trabajando por el futuro de sus vecinas y sus vecinos y que valoréis conformar una mesa que esté dispuesta a darlo todo por ellas y por ellos a honrar no solo el trabajo de todas las militantes y todos los militantes de Más Madrid sino lo de aquellos vecinos y vecinas la confianza que han depositado en nosotros y que queremos que sea más en 2027 por eso personalmente y mis compañeras por eso estamos aquí personalmente también para demostrar que no solo Oli puede llevar traje en Más Madrid hay otros que podemos así que muchísimas gracias y seguimos esperamos que todas y todos tengamos un buen congreso muchas gracias aplausos 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 si si podéis bajar por aquí aplausos aplausos buenos días a todas y muchas gracias por estar aquí hoy si nos permitís y aprovechando que estamos en un teatro vamos a hacer un pequeño ejercicio con vosotras os vamos a pedir que os levantéis las que podáis y cerréis los ojos por favor imaginad que estamos todas en la calle por ejemplo en la plaza de Cibeles junto a la fuente todas en una misma línea una al lado de la otra mirando hacia la puerta del sol ahora voy a ir haciendo una serie de preguntas y desde este punto de partida os vamos a pedir que avancéis mentalmente un paso hacia adelante cada vez que la respuesta sea afirmativa iréis un paso atrás cada vez que sea negativa si no tenéis opinión os podéis quedar en el sitio vamos allá primera pregunta estoy empadronado en Madrid quien está empadronado en Madrid da un paso adelante segunda pregunta mentalmente mentalmente porque si no nos salimos del teatro segunda pregunta voté en las últimas elecciones municipales y autonómicas tercera vengo de participar en otras formaciones políticas o confluencias como ahora Madrid voté en la elección de ejecutivas en junio de 2020 participo en espacios de diálogo debate y reflexión colectivos dentro de más Madrid considero que existe claridad y transparencia con el censo de más Madrid he participado como afiliade afiliada o afiliado en la elaboración de las listas electorales de los últimos cuatro años creo que las decisiones de cierta importancia se toman siempre de manera colectiva y horizontal contado con las afiliadas de más Madrid creo que este plenario al que se bautizó como congreso se ha organizado con tiempo suficiente por último quiero colaborar y participar para hacer de más Madrid la fuerza que gobierne en la comunidad de Madrid y en una mayoría de sus municipios y por eso he venido hoy a este plenario espero que la respuesta a esta última pregunta sea positiva en la mayoría de vosotras ahora idealmente deberíais poder mirar alrededor y ver dónde os habéis quedado respecto a las demás personas que iniciaron el ejercicio en el mismo punto que tú esta dinámica se utiliza mucho en talleres que analizan la desigualdad dentro de los grupos sociales hoy esperamos que nos haya servido para ver de manera visual que los puntos de partida son muy distintos para cada una de nosotras esta es una dinámica que pone de manifiesto la diversidad que existe dentro de un grupo de personas y en este caso entre las inscritas a más Madrid muchas gracias espero que este pequeño ejercicio os haya gustado ahora sí me presento soy Javier García Colino soy candidato a la coportavocía y a la mesa regional de más Madrid y aquí me acompañan Victoria Amanda Fran Ritama Daniel y Joe somos la cara visible de más Madrid abierto en primer lugar queremos felicitarnos todas las que estamos hoy aquí hemos trabajado y conseguido que más Madrid sea la segunda fuerza política en nuestra región y gracias al trabajo de la actual dirección hemos crecido de manera impresionante en multitud de municipios de la comunidad más Madrid ha desarrollado un proyecto político maravilloso del que nos sentimos parte y del que queremos seguir formando parte hace cinco años cuando Manuela Carmena decidió volver a presentarse a la alcaldía de Madrid decidí dar un paso adelante y empezar a participar de manera activa en política ya que nunca lo había hecho acudí a un primer encuentro en el centro cultural Galileo en Chamberí en el que conocía a Jimena que también creo que era su primer día y desde ese momento nos embarcamos en la construcción de una plataforma ciudadana como todavía nos definimos en nuestros estatutos que forme de manera que funcione de manera diferente a los partidos políticos tradicionales tras las elecciones de mayo de 2019 arrancamos un proceso de generación de documentos organizativos muy participado bastante largo y en el que acabé metido hasta el cuello sin previsión alguna al menos de mi parte desde todos los espacios de participación en Más Madrid comenzando por la Asamblea de Chamberí el sectorial de Economía o el LGTBI en mi caso he aportado esfuerzo y dedicación para organizar plenarios páginas de transparencia estatutos y unas cuantas cosas más a lo largo de este tiempo creo que todas hemos podido ver que esta evolución de nuestro desarrollo político algunas cosas no han funcionado como habíamos definido en nuestros propios documentos organizativos por dar tres ejemplos podemos pensar en si tenemos espacios de diálogo debate y reflexión colectivos que además tengan cierta que sean vinculantes de alguna manera podemos ver que muchas de las decisiones de cierta importancia se toman desde los gabinetes de la dirección y sin la participación de las personas afiliadas y en tercer lugar podemos incluso citar diversas ocasiones en las que acuerdos plenarios estatutos o acuerdos organizativos dejan de ser atendidos por las estructuras formales que nos dimos hace algo más de tres años los tiempos los famosos tiempos han impedido o han servido de excusa para no tener los debates que hubiésemos querido en la pasada legislatura pero mayo de 2023 era un punto de inflexión después de mayo quedaban cuatro años para detenerse y pensar en el futuro de más Madrid de manera sosegada sin embargo llega septiembre y a muchas personas nos sorprenden con la convocatoria de un plenario de este plenario cumpliendo con los tiempos mínimos pero haciendo muy difícil la participación de cualquier persona que no tuviese ya preparadas una lista y unos documentos en este punto es cuando desde más Madrid abierto decidimos presentar esta candidatura con el firme objetivo de aportar y ayudar a seguir construyendo sin olvidar nuestros principios de transparencia participación y respeto a la diversidad ya sólo con la presentación de esta candidatura creemos firmemente que hemos conseguido un proceso más enriquecedor más justo y con más espacios para la participación por todo esto os pedimos que cuando se abran mañana las votaciones confiéis en las personas de la lista de más Madrid abierto que somos sólo una pequeña representación de otras muchas que han construido nuestros documentos de manera participada que han compartido su tiempo y sus ideas para que lleguemos a la dirección de más Madrid y trabajemos para que estos principios sigan siendo importantes y que no se nos olvide que queremos hacer política de otra manera compañeras hola yo creo que me conocéis pocas pero me llamo Ritama Muñoz pertenezco a la asamblea de Chamartín en la que he sido vocal vecina durante la anterior legislatura y me presento ahora como candidata a la coportavocía de más Madrid y también a la mesa regional estamos aquí para contaros que es más Madrid abierto por qué surge para qué surge a dónde queremos llegar cómo pero de entrada deciros que surge esta candidatura porque nos importa mucho más Madrid nos sentimos orgullosas de más Madrid y creo que cada una en la medida que ha podido ha colaborado para que llegue crezca y sea lo que es ahora esta organización lo que pasa que también es verdad que se han ido quedando por el camino principios importantes que ayudaron a levantar más Madrid y en los que se apoya su esencia y su y su y su bueno su ADN por eso surge esta candidatura surge porque queremos devolver y volver a recuperar la transparencia la diversidad la participación queremos que las bases la iniciativa y su voz esté presente en la en la en las decisiones y en las en los órganos de más Madrid quiero empezar agradeciendo a las compañeras y compañeros de más Madrid abierto este tiempo en el que hemos compartido en el que hemos trabajado nos hemos divertido quiero agradeceros su buen rollo porque es una gozada trabajar con vosotras manifestar también nuestro agradecimiento a la organización de este congreso yo sé que es un embolado organizar un congreso hay que dedicar mucho tiempo es una quebradura de cabeza constante y se recibe un montón de peticiones sobre todo de más Madrid abierto pero quiero decir también nos sentimos un poco maltratados queremos expresar nuestra queja porque desde el principio ha sido una concanetación de un encadenamiento de de obstáculos y de decisiones sobrevenidas que nos han dificultado mucho las cosas por eso entre nuestras propuestas organizativas está regular regular todo lo que tiene que ver con la convocatoria y el desarrollo de los plenarios y para terminar esta breve introducción me quiero dirigir a una persona a la que quiero mucho desde hace mucho tiempo por la que siento mucho cariño y admiración queremos expresarte Mónica nuestro agradecimiento y el reconocimiento por la labor que habéis hecho tú y todo tu equipo para que Madrid más Madrid esté donde esté más en cuatro años nos hemos convertido en la primera fuerza de la oposición en Madrid en el ayuntamiento en el ayuntamiento de la capital en la asamblea regional vamos creciendo y cada vez mejor en los municipios y queremos seguir caminando con vosotras queremos formar parte de ese éxito en el que quiero señalar del que quiero señalar que nos sentimos perfectamente partícipes asumimos como nuestro de las personas de Más Madrid y de Más Madrid abierto y de todo el partido todo lo que se ha hecho y a donde se ha llegado repito el compromiso de las personas que forman parte de la candidatura y del grupo Más Madrid es enorme enorme nuestra intención es caminar con vosotras queremos formar parte de una mesa regional que sea más diversa más plural en la que se escuchen más voces las de los ocho miembros de esta candidatura porque creemos que la pluralidad y la diversidad no solo son un valor son necesarias a ver si lo conseguimos ¿verdad? Nos gusta la política ¿verdad? a todos los que estamos aquí nos gusta la política por eso dimos el paso y nos metimos en Más Madrid nos importa lo que le pasa a la gente de la calle escuchamos observamos nos gusta participar en ese proceso que me gusta decir siempre que empieza en la calle y puede terminar en el boletín oficial de la comunidad del ayuntamiento o del estado ese es un proceso en el que algunas personas a las que estamos aquí nos gusta que nuestra voz se escuche nos gusta sentirnos útiles nos gusta sentir que participamos de esos cambios que van a hacer que consiguen que la sociedad sea mejor por eso nos gustó Más Madrid porque sentíamos que nos sentíamos útiles que se escuchaba nuestra voz que nuestras decisiones tenían sentido y porque nos gustó una manera de hacer política diferente no como los partidos tradicionales de toda la vida Más Madrid es tiene que seguir siendo una organización diferente pero llegó un día es verdad que nos dimos cuenta que nuestra voz no se escuchaba tanto nuestras opiniones no contaban tanto más bien éramos útiles para poner mesas informativas o para estar en casetas poniendo cañas y friendo panceta o para hacer de bulto y aplaudir en algunos actos por eso hemos decidido formar esta candidatura no queremos ser una maquinaria de electoral es verdad que ha sido duro ha sido muy duro ha sido elección tras elección tras elección y ha habido que reaccionar y a veces estoy segura que se podían haber hecho y se hubiera gustado hacer las cosas mejor pero queremos volver a nuestra esencia ser esa plataforma ciudadano horizontal en la que las decisiones van de abajo a arriba no es fácil claro que no es fácil una organización en la que el peso está abajo y tiene que subir arriba pero yo creo que nosotros en Más Madrid Abierto sabemos cómo hacerlo creo que podemos hacerlo contamos con las mejores herramientas en primer lugar unos documentos que se han hecho con mucha inteligencia con mucha aportación de todo el mundo con gente con experiencia y también con aportaciones que han ido llegando de fuera en poco tiempo pero creo que son unos buenos documentos y contamos también con un equipazo de personas gente que procedemos de los más diversos sitios gente que viene del sector público del sector privado gente que hemos tenido cargos de responsabilidad en instituciones o en empresas gente que sabemos lo que es tener que ir a que te sellen la tarjeta de demanda del empleo o gente que sabemos la angustia de ser autónomo y no llegar a fin de mes y contamos con la joya de la corona contamos con un grupo de jóvenes entusiastas fuertes listos gente que tiene un espíritu crítico y una capacidad de análisis que a mí me deja alucinada y creo que con todo eso podemos sacar adelante un proyecto que devuelva la voz a la militancia que ayuda a que se extienda esta formación y hacer hincapié en los tres ejes en los tres ejes en los que insistimos nosotros siempre transparencia diversidad pluralidad como bueno pues con propuestas como regular la convocatoria de plenarios como este creación de espacios que faciliten la reflexión el diálogo el intercambio de opiniones es importante que la gente se roce es importante que la gente se haga amiga se conozca porque es una manera preciosa robusta y muy noble de extender un partido queremos regular la actividad y las incompatibilidades de los responsables de la organización hay que evitar la acumulación de cargos tiene que haber más relaciones entre las distintas asambleas y hay que dotar económicamente a las asambleas creo que las asambleas son entes mayores de edad y ellos tienen tienen que tener autonomía para decidir sus proyectos y decidir cómo quieren emplear los recursos en definitiva desde Más Madrid Abierto queremos devolver el protagonismo a las bases queremos bases empoderadas conscientes de que su voz es la voz de Más Madrid queremos que la voz de las bases sea la voz de los órganos ejecutivos de Madrid queremos alas que arraiguen y raíces que vuelen y queremos que nos votéis en este congreso gracias bueno muchas gracias al equipo técnico por solucionarlo tan rápido en primer lugar y bueno me presento yo soy Amanda Tobin vecina del Escorial y candidata por Más Madrid Abierto para mí bueno es un honor estar aquí en este importante congreso de la plataforma que es un espacio donde la democracia y la participación son nuestra seña de identidad pero hoy no estoy aquí solo representando una candidatura sino también a una visión de futuro para nuestra plataforma una visión que busca fortalecer los cimientos de la transparencia y la participación y los principios del buen gobierno decía antes Mónica que Más Madrid es una plataforma radical y empática pero también nosotros creemos que debe ser autocrítica también decía Pilar que hay voces dentro de las asambleas que no se escuchan porque tienen porque creen que no tienen nada que decir pero desgraciadamente la experiencia no solo es esa en algunos casos y como en carne propia a veces no se dice nada porque se ha enseñado que es mejor callar porque lo que se tiene que decir no gusta a ciertas personas desde Más Madrid desde Más Madrid abierto el pasado mes lanzamos una encuesta que arrojó resultados reveladores y que reflejan la necesidad urgente de transformación en nuestra organización así que como socióloga de profesión pero también de personalidad os quiero dar algunos datos primero me gustaría resaltar la falta de respuesta de sectores clave ya que ningún miembro del comité ético del comité de garantías o de la mesa regional respondió a la encuesta este silencio contrasta con la participación activa de enlaces sectoriales coportavoces vocales vecinas concejales y otros miembros en cuanto a los resultados hemos detectado un déficit en la transparencia y la participación tan solo entre el 15 y el 20% de los militantes respondieron que creen que Más Madrid cumple con los valores estatutarios de la transparencia de la transparencia la participación y la horizontalidad en cuanto a la comunicación y la pluralidad más de la mitad mencionan una mala comunicación entre la militancia y casi un 50% siente que no se respeta adecuadamente la pluralidad interna además destacan la necesidad de tiempos de aportación más flexibles y constructivos por otra parte también se destaca la falta de conocimiento y de reconocimiento entre el 80 y el 90% no conocen a los integrantes de la mesa regional el comité ético o el comité de garantías y más de la mitad declara no haber recibido suficiente información en los procesos además tan solo un 17% cree que Más Madrid tiene en cuenta la militancia a la hora de la toma de decisiones por último también me gustaría destacar que casi un 30% afirma haber tenido conflictos dentro de la plataforma y que solo un 10% de aquellos que acudieron a los organismos de resolución los encontraron útiles con todo este diagnóstico creemos que surge la imperativa necesidad de escuchar a la militancia habilitar espacios de participación y diálogo mejorar la transparencia y la rendición de cuentas necesitamos mecanismos de evaluación para convertir este diagnóstico en el punto de partida de un cambio interno significativo hablando con compañeras de otras candidaturas observamos divergencias en la perspectiva sobre la participación reconocemos que ampliarla conlleva desafíos pero desde Más Madrid abierto creemos firmemente que son desafíos que debemos enfrentar para construir un Más Madrid más fuerte y democrático en concreto me gustaría citar diversas fuentes que remarcan los beneficios de la democracia participativa según la revista Focus de planificación regional el diseño de procesos participativos tiene beneficios como el empoderamiento de la ciudadanía el incremento del capital social y promover el sentimiento de comunidad según la revista comparative politics una revista internacional que analiza las instituciones y procesos políticos en el mundo la democracia participativa se sugiere como un remedio para la abstención la desconfianza en los procesos políticos y para la disminución de los niveles de participación en la sociedad civil y por último quería citar a la revista de investigación de la acción voluntaria que dice que el incremento de la participación en la toma de decisiones beneficia tanto al sistema como al individuo mejorando la estabilidad social la integración social y política y el desarrollo individual por todo eso proponemos no sólo abrir nuevas puertas sino derribar las barreras que puedan existir entre nosotros y la toma de decisiones por qué limitarnos a participar en eventos electorales o consultas nosotros queremos ir más allá queremos crear espacios donde cada voz tenga el poder de influir donde cada idea tenga el potencial de dar forma a nuestro futuro este cambio no sólo implica hablar de participación sino de redefinir cómo tomamos las decisiones por qué no darle más poder a las bases la democracia participativa es la respuesta imaginemos por un momento un partido donde las decisiones importantes no son dictadas desde arriba sino construidas colectivamente desde las bases queremos empoderar a cada miembro para que sea un agente activo en la configuración de nuestro destino político pero ni siquiera nos detenemos ahí la verdadera innovación política está en la esencia de lo que proponemos queremos crear laboratorios ciudadanos espacios donde la creatividad florezca y donde las soluciones a los desafíos políticos se cocinen con el aporte de todas estos laboratorios no sólo serán lugares de ideas sino la fuerza impulsora para construir políticas basadas en evidencias y en las reales necesidades de nuestra sociedad por último me gustaría destacar que una parte indispensable de la transparencia y la participación radica en la regeneración política nuestra candidatura aunque sólo lleva ocho candidatos para una mesa regional de 30 ha surgido como una respuesta fresca y necesaria es esencial reconocer que tras cuatro años la candidatura ha visto con desconfianza nuestra participación sin embargo la regeneración política no se trata sólo de cambiar las caras sino también de transformar mentalidades y procesos estamos aquí no para dividir sino para fortalecer no para oponernos sino para proponer un cambio necesario queremos volver a los orígenes volver a poder llamarnos con orgullo Plataforma Ciudadana vamos a terminar con unas palabras del compañero Fernando Romero de Coslada nos hubiera gustado que estuviera él aquí para decirlas pero como tomó la decisión de no presentarse como candidato a la mesa regional no puede estar en esta tribuna te queremos dar las gracias Fernando que no sé dónde estás por tenerte con nosotros y por contar contigo voy a leer yo la carta de Fernando para que no haya voy a explicar y motivar mi apoyo a la candidatura de Más Madrid Abierto desde una visión municipalista la motivación principal es evidente seguir contribuyendo a construir Más Madrid avanzando hacia un modelo de partido más abierto y horizontal en lo orgánico que integre lo municipal en todos los ámbitos de su organización superando el actual modelo centrado en lo autonómico y en Madrid Capital y con un objetivo claro que seamos un partido de gobierno en lo local y en lo autonómico centrados fundamentalmente en Madrid para lo cual creo que es conveniente aunque sea brevemente hablar de mi trayectoria en Más Madrid estoy en Más Madrid desde sus inicios desde 2019 cuando tomé la decisión de involucrarme políticamente en lo que entonces era un embrión del partido siendo conscientes del compromiso que esta decisión significaba y asumiendo las consecuencias tanto laborales como personales que esta decisión conlleva me considero un militante 24-7 y aun así no llego a todo lo que me gustaría impulsé la primera candidatura local de Más Madrid en Coslada y obtuvimos un concejal decisivo para formar un gobierno de progreso junto con el PSOE y Podemos y ya desde entonces vengo reclamando más cariño hacia lo local en las pasadas elecciones hemos obtenido cuatro concejalías el 14% del voto local y reeditado el gobierno seguimos cogobernando en la ciudad y seguimos creciendo en todos los niveles con la visión que me da esta experiencia entiendo que organizativamente Más Madrid necesita de unas estructuras más horizontales menos verticales más participativas y menos dirigidas en definitiva mayor autonomía local y a mi juicio quien mejor representa esta necesidad son las propuestas de Más Madrid abierto siempre hemos dicho que la horizontalidad la pluralidad la diversidad las distintas opiniones son positivas y eso debe reflejarse en la presencia de los órganos de dirección del partido y en la propia estructura del mismo de ahí me apoyo a la candidatura de Más Madrid abierto entendida no como una enmienda a la totalidad o como un cuestionamiento de liderazgos sino como la necesidad de mayor coralidad y de integración en el ámbito municipal a todos los niveles en la estructura de partido en Más Madrid tenemos municipios con asambleas numerosas y otros en los que con dificultad se ha conseguido montar una lista electoral en unos pocos estamos en unos pocos gobiernos locales y en la gran mayoría no en lo municipal la diversidad es lo más frecuente organizativamente tenemos dos retos por un lado pasar del actual modelo Asamblea de Madrid Madrid Capital a otro que integre el ámbito municipal y a la vez que ese modelo habrá que integrar la diversidad que representan los municipios y la clave aquí desde mi experiencia es escuchar y apoyar más que dirigir desde estructuras rígidas es obligatorio recordar que los consejos comarcales previstos orgánicamente aún no están por ponerse en marcha hecho que a mi juicio ponen evidencia que las prioridades no han estado en lo municipal he escuchado en alguna reunión poner de ejemplo el modelo organizativo de Lenares y en parte lo comparto ya que me considero impulsor de muchas de sus medidas adoptadas e impulsadas algunos ejemplos serían desde lo municipal desde Coslada hemos impulsado la cooperación y coordinación entre municipios de la zona mucho antes de que desde la organización se intentase regular recuerdo reuniones con San Fernando con Alcalá el apoyo en mesas organizativas en difusión en concentraciones otro ejemplo también desde lo municipal es que hemos impulsado canales de coordinación con distritos de la ciudad de Madrid como el Cañaveral para proponer soluciones visibilidad de problemas y esta parte aún sigue sin encaje organizativo pero ya está funcionando una propuesta más reciente es la constitución de un grupo de coordinación de la Mancomunidad del Este con presencia municipal y autonómica que también hemos impulsado desde lo local estos ejemplos reflejan solo algunas de las necesidades que surgen cuando se aterriza en lo municipal y se impulsan estructuras de abajo hacia arriba el ámbito municipal es en el único en el que hoy por hoy podemos decir hemos hecho y no vamos a hacer donde podemos decir que sabemos gestionar y donde somos más útiles a nuestras vecinas pero a la vez somos aún muy débiles y con unos resultados electorales aún pobres y no por la falta de esfuerzo de la militancia que necesitamos no sólo que se nos escuche y se nos apoye mucho más sino también que en la estructura organizativa entre los objetivos de Más Madrid en el diseño de las campañas se incorpore lo municipal como un actor con capacidad de decisión en definitiva superar el actual modelo Asamblea de Madrid Madrid Capital a otro que integre el ámbito local y para esto necesitamos la experiencia la visión y las propuestas de Más Madrid Abierto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!